¡Suscríbete! Mira chica, que te pica Like salsa sweet, like margaritas Femenita, cara bonita Tinta morenita, cuerpo like bombita I don't need, yo no te necesito Pero si te quiero, satisfaction, guarantee Mis palabras, balas de plata ¿Dónde está el amor? No digas nada Toda la gente sexy, peligrosa Venenosa, no me importa Arriba, pa' bajo, frente, pa' detrás ¿Qué será que me pide pa' más y más? Mamá, la verdad yo lo sé Cien mujeres que me quieren comer Soy como soy Si me dejas hoy Con otra me voy Yo tan estúpido y creído Así es y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Si es vago lo que hago No paro, me está curando Me inhalando, contrabando Quemando mi vicio caro Cause it's my life, niño Estúpido y creído Rapping over beats with incredible stalo Brindo vino con corridos de chalino Y lo digo with the bilingual, lingo Latino, mexicano Soy yo Yo tan estúpido y creído Así es y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Hombre apasionado lo busca por otro lado You know Aquí de malo Con carly lo mojado Puffen los cigarros de mí Enamorados que me dejan bien pegados Puffen en macarro They know That I know That you know Yeah Super increíído And you know That I know Yeah Yeah Super increíído Yo tan estúpido y creído Así es y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo tan estúpido y creído Así es y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo tan estúpido y creído Así es y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo 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 tan estúpido Yo tan estúpido y creído Yo tan estúpido 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 Gracias.